Amiga, ¿y de este lado qué tenemos? Por ejemplo, todos esos de ahí son transformers, aunque los ven hacia un huevito se transforman en dinosaurios. ¡Órale! Rompecabezas, sale. Rompecabezas, 70 con 10. 70 con 10, sale, ¿vale? Por ejemplo, son laberintos y futbolines, tienen un costo de 48 con 12. ¡Órale, va! Rompecocos también, tienen un costo de 48 con 12. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saludos a su amigo El Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de Que Hablar. ¿Y qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en las calles ahora, pues muy cercanas a lo que es el Metro Candelaria. Como ya vieron a mis espaldas, chequen esto, estamos aquí en lo que es juguetería Guz y Gris. La neta es que tienen un sinfín de novedades bastante chidas. Ya sabes que aquí vas a poder encontrar todo lo que es el juguetito económico o lo que muchos conocen como el juguete piñatero. Entre muchas otras cosas, entre muchas otras novedades que la neta están bastante chidas. Ahorita ya vienen temporaditas, temporaditas fuertes. Viene el día de la mamá, viene el día del papá, viene lo que es el regreso a clases. Entonces aquí ya se están preparando con todas las novedades de temporada que la verdad no vas a encontrar en ningún otro lado. La neta es que el video va a estar bastante bueno porque te voy a hacer toda la actualización para este 2024. Quédense hasta el final, comenzamos. Hola compañera, ¿cómo estás? Hola. Oigan, algo que me faltó ahorita en el inicio, que ya me llamaron la atención, es que también para el día del niño es el más cercano. La verdad, perdón, perdón, día del chamaco. ¿Sale? Aquí como ya pueden ver es la nota Guz y Gris. Obviamente los números de teléfono es el 5548159377 y también está un segundo para los pedidos, ya saben, para todos los foráneos. 5587465230, estamos en el mercado de San Ciprián, en la nave naranja, en el pasillo 2, ¿cierto o no, Gris? Sí, cierto. Venga, algo que se me esté pasando, algo que les quieras comentar de una vez, horarios, formas de pago. Hacemos envíos a toda la república y también hacemos entregas en los camiones de aquí de lo que es la zona centro. Por ejemplo, para esos pedidos, sí me tendría que mandar su pedido dos días antes de que venga su camión para ponernos de acuerdo y se les cobra lo que es un diablero, que es el encargado de llevar las cajas. Ah, ok, ok, ok. A donde sea así. Y ya los envíos solamente los realizamos de lunes a viernes y nuestros horarios de trabajo son de 8 de la mañana, bueno, de 9, ya está abierto a las 9, a las 5 de la tarde, que es de lunes a sábado. Y el domingo solo de 8 a 3 de la tarde. Ok, va, 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 pues ahí está prácticamente toda la aclaración, creo que no se nos está yendo ningún dato ahorita. No, nada más el mínimo de compra para envíos tendría que ser de mil pesos mínimo para que a ellos les convenga el envío más o menos. Claro, oye, ¿tu mayoreo aquí en tienda a partir de cuántas piezas es? Aquí en tiendes a partir de 3 piezas pueden ser iguales los productos o diferentes, esos ya son los precios de mayoreo que manejo aquí. Ok, los que vamos a ver ahorita en la siguiente parte del video, ¿no? Va, que va. Y amiga, ¿y de este lado qué tenemos? Por ejemplo, todos esos de ahí son transformers, aunque los ven así en huevito se transforman en dinosaurios. ¡Órale! Ajá. Este, estos son carros y se transforman como el muñeco que está ahí en medio. Ok, ok. Ah, cierto, cierto. Déjame hacer aquí el zoom. Se transforman como ese muñecazo, ¿sale? Es un transformer. Y justo al lado también vemos otros, ¿no amiga? Este es otro huevo igual en transformer. Transformer de huevo también. ¿En cuánto? Este está en 170. 170, ¿se están viendo ahí? ¿Y este es de acá, 130? Ajá. Ok, ¿y el primerito? Este está en 150. ¿150 este merenguero que están? Este trae 25 piezas. Ah, ok, o sea trae... 24, perdón. 24. Trae más piezas. Bye, ¿qué más? Esta es una espada expandible. Ajá. Nada más, esta no trae luz ni nada de eso, nada más es la pura espada. Tiene un coste de 30 pesos. Ajá. Tenemos el resorte. Este tiene un coste de 12 pesos. Este es transparente, tiene un coste de 36 con 12. Este tiene un coste de 42 pesos con 12. Y el mini tiene un coste de 25 con 12. Ok. Estos también son resortes. A ver. Y tienen un coste de 60 pesos cualquiera de los dos. Ok, resortes. Estos traen luz. Ajá. Tenemos este otro, trae 12 piezas únicamente, 84 pesos. Ok, ajá. Tenemos este de 120 con 36 piezas. Este trae figuritas y trae 48 piezas. Este con 48 sale como a 2.20. Ok, 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 ok. Va, va, va. Estos son rompecabezas de los que se arman en 3D. Estos de aquí. Ajá. Estos tienen un coste de 90 y trae 5 piezas. Órale, va. Tenemos todas estas bolsitas. Estas bolsitas también las ocupan como para dulceros. Ajá. Por ejemplo, esta es la más grande. Está en 84 y trae 12 piezas, miren. Ok. Sale a 7 pesos. 7 pesos. ¿Y esta qué es como qué? Ah, esos son cubrebocas. Ok, sí, todavía para seguirse cuidando. Ahí es el precio, 24. ¿Con cuántas piezas? ¿Con 12? Con 50. Ah, con 50, ok. Y este de acá es por caja, ¿no? Ajá. Igual con 50. Ajá, dale. Venga, ahora sí. Tenemos, esta es otra bolsita. Estas son antirrepelentes de las que se cae el agua y no se mojan. Estas están en 65 y trae 12 piezas. Órale. Esta es de Disney. Hay diferentes modelos igual, ¿eh? En 70 y trae 12 piezas. Ajá. Tenemos esta que trae un botoncito aquí. Ajá. En 72 con 12. 72 con 12, va. Ajá. Tenemos las, estas son como piedritas en 60 con 12 piezas. Son las que se ponen en la orilla del ojo, en la cara, algo así, ¿no? Sí, o en la, ves que también se, en los vasos y todo eso también se pueden colocar. Ok, va, va, va. Se pueden disfrazar de creciano, dale. Esta es de 50 con 12. Ajá, dale, va. ¿Qué más tenemos, amiga? Las cámaras de burbuja en 45 y 40, esta que viene un poco más chica. Ok. Estas son alcancías con sonido, tienen un costo de 90 pesos. Ajá. Tenemos las pelotas antiestrés como esas en 48 con 20, 48 con 12 y 65 con 12, cambia el tamaño. Entonces son paquetitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, son laberintos y futbolines, tienen un costo de 48 con 12. Órale, va. Son pecopos también, tienen un costo de 48 con 12. Por aquí tenemos lo que son barnices en 40 y viene el estuche así de 12 piezas, miren. Órale. Tenemos lo que es el bilé mágico en 36 con 12. Vale. Viene así. Tenemos este cepillito para lavar los tenis, las gorras en 30 pesos y trae 5 piezas. Órale, esto está súper bien. Tenemos, estas son las pestañas, tienen un costo de 45 y vienen 10 piezas. Pestañas, ok. Va, 45 pesitos, sale, vale. Este es un espejo y es con aumento. Viene así, miren. Este tiene un costo de 12 pesos, este viene siendo el chico. Ajá. Este viene siendo el grande. El grandecito, ok. Este tiene un costo de 20 pesos. Sale. Y este tiene un costo de 15 pesos, pero este es nada más así normal el espejo. Ok. Va. Tenemos estos que traen piedritas. Están 50 con 10 piezas. Y por ejemplo, estos que son de flor en 40 con 10. 40 con 10, ok. Por acá tengo lo que son los cotonetes. Ajá. Este tiene un costo de 55 con 12. Igual 55 con 12. Es cuadrado. Ajá. Y corazón. Es redondo, perdón. 55 con 12. Ok. Y este de acá. Este es grande, traen 400 piezas, ya sea este y ese. Este viene de flor y este viene redondo. Ah, ok. Tienen un costo de 20 pesos. Lo que se refiere a las formas es el empaque. Ajá. Sale. Ok. No vayan a pensar que es un cotonete en forma de flor, ¿no? Este es de plástico. Ajá. Este tiene un costo de 50 pesos. 50 pesitos. Y aquí tenemos el de blister que es como este, que tiene un costo de 22 pesos. Órale, 22 baros. Este trae 530 piezas. Rompecabezas, sale. Rompecabezas, 70 con 10. 70 con 10, sale, vale. Y este que está en 70 pero con 12. Órale. Tenemos fomis en 13 pesos, como este. ¿Son como los tapetes? Ajá, tapetes y contienen tres piezas en 10 y el mini en 7 pesos. Órale. Miren, está el candado. Ajá. Tengo dos tamaños, este de 35 y este de 30. Ok, ok. Tenemos el libro para colorear, este en 50 y trae 12 piezas. Ajá. Tenemos la planilla de candado en 130 con 12. Ajá. Ajá. Tenemos los cúter. Este de una pieza tiene un costo de 6 y el de dos piezas tiene un costo de 10 pesos. Órale, 10 pesitos, va. También manejamos lo que es el espejo con aumento. Ajá. Del número 4, 15. Número 5, 18. Número 6, 20. Ajá. El del número 7, 25. Y del número 8, 28. Va, 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 va. Tenemos, estas fibras tienen un costo de 6 pesos la pieza. Miren. Órale. Para los trastes. Ponemos la pala para pastel en 12 pesos. Órale. Estas son tijeras de cocina, tienen un costo de 25. Ajá. Tenemos la azucarera en 15 pesos. Ajá. Este, estos son saleros. Este tiene un costo de 84 pesos la docena, queda 7 pesos. 7 pesitos dólares. Y estos de aquí a 72 la docena, que quedan a 6 pesos. Más clasiquito. El volteador tiene un costo de 48 pesos la docena, a 4 pesos cada uno. Órale. Y también tenemos esta, que es el cucharón, igual en 48 pesos la docena. 48 pesos la docena, ok. Tenemos las coladeras como estas, tienen un costo de 54 pesos la docena, 4.50 cada una. Vale. Y tengo dos cuchillos. Este que es el grande, está en 15 y el chico está en 13. Órale. Vale. Ajá. Y en la parte de aquí abajo, tenemos todo lo que es slime. Ok. Ajá. De esos ya varían los precios, por ejemplo, todo lo que sí queda así, es el chico. Con el chico sí les queda en 80 pesos con 24 piezas. Ok. Y ya de los demás sí varía un poco el precio, que serían todos esos módulos. Exactamente. Te voy a hacer aquí el paneo para que tú veas los que hay disponibles. Hay precios variados. Por ejemplo, ¿cuál es el más económico al más elevado? El chico es el más económico, que serían todos estos. El de 80, ¿no? 80. Déjenme hago para atrás para verlos, a ver, mira. Esos, ajá. Ya después sigue, estos son chicos. Ok, ok. Después sigue tamaño mediano como este, que queda como a 15 pesos. Ok. O 12.50. Ok, y todo el paquete está en 180. Sí. Con 12. Con 12. Mira, por ejemplo, acá está uno de 2.40, uno de 2.10. Este trae 20 piezas. 20 piezas. Van variando la cantidad de artículos que traen, ¿no? Sí. Mira, nuevamente aquí los de 80. De este lado vamos a ver otros artículos también. ¿Este de qué precio es? Como es en 110. 110. Sale, mira. Sale prácticamente desde los 80 pesitos. Aquí te dejo esta imagen. De este lado vas viendo que también hay otros modelitos, que también el precio va cambiando. Este por acá está el precio, está en 120. Sale, mira. Por ejemplo, este de aquí también está en 120. De este lado vemos otro tipo de slime. Este también sigue siendo de 80, ¿verdad? Ajá. Es igual, 24 piecitas. Este es que te estoy mostrando aquí, traen 6 piezas, ¿no? Ajá, sí. Son tamaños medianos. Son tamaños medianos. O sea, pero aunque tú pienses que es medianito, o sea, está grande, ¿eh? Yo la neta sí lo veo grandecito. Mira, este por ejemplo es de 130 pesitos. Este que estamos viendo acá. Hay uno de 120, ¿ok? Hay mucha, mucha variedad en cuanto a este tipo de artículos. Mira, acá vemos otros. Hay muchísimos. De todas maneras, si tú quieres verlos un poquito más a detalle, recuerda que tienen catálogo. Entonces, allí vas a poder ver precios, vas a poder ver modelos y todo lo que corresponde a los Squishies. ¿Se llaman? ¿Sale? Squishies. Ajá. Por ejemplo, aquí. Slime, perdón. Son plastilinas. Ajá. Miren también. Tienen un costo de 7 pesos. 7 pesitos. Estos tienen un costo de 20. El frappe tiene un costo de 25. Ajá. Y ya estos de aquí sí son como Squishies o de agua. Miren. O los que le llaman como cerebros, ¿no? Estos de acá. Ajá, estos son cerebros. Órale. Igual, todo esto ya está en catálogo, disponible. Lo pueden checar ahí. ¿Y qué precios tienen más o menos? Por ejemplo, estos que están de agua tienen un costo de 65. Los Squishies están en 150, 140 y 130. Con 12 piezas, todos. Órale. Los cerebros como estos están en 120. Igual son 12 piezas. 12 piezas, ok. Por ejemplo, estas pelotitas de aquí igual están en 120. Son de las que traen gel adentro. Ajá. Y este, igual traen 12 piezas. Órale. Todas estas que vemos aquí, por ejemplo, estas de aquí son arenas, arenas chicas. Estas están en 96 pesos y traen 24 piezas. Solamente cambia la figura. Por ejemplo, estas de calabacita. Es de esfera. Es de piña. Tenemos esta que es como panal de abeja. Sale. Y esta es una pócima. Todo esto es arena mágica, banda, ¿sale? Ajá, de arena. También tenemos estas de aquí. Estas traen LOL y está en 140. Sale. Esta solamente es la pura arena. Ajá. Esta es una kuromi de arena, que de las que se estiran como los changos. Esta está en 210 con 12. Órale, va. Ajá. Y aquí tenemos igual, es arena de sobre, 50 con 10. Ok. Arena en cubeta está en 30. Sale. Tenemos las arenas de alberca, me parece que está en 90 y 120 la grande. Ok. Arena en estuche, está en 36 con 12. Tenemos el foamy moldeable, está en 75 con 12. Órale, y es grande. Ajá, es burbuja normal, está en 75 y trae 25 piezas, te queda 3 pesos. Órale, va. Tenemos la burbuja de gel en 48, no es 100, 110 con 48. Ok, ok. Y tenemos esta que es igual de gel, está en 75 con 24. Sale, vale. Por acá tenemos estas otras burbujas, estas están en 96 con 24. Estas de silbato están en 110 y estas de aquí están en, estas están en 110. Ok, miren, ya nos metemos aquí hasta la cocina, miren esto. ¿Es el de 110 con 24? Ajá. Ok, mira. Sale, aquí hay bastante. Sí, esas de allá están en 240 con 24. 240 con 24. La verdad es que aquí vas a poder encontrar muchísimos modelos, amigos. Y de este lado, mira, estos son con luz, ¿no? Son los chillones, sí. Chillones con luz. Sí, con luz, ajá. Ok, chillón con luz. Pero también hay de precios, hay de 100, 130, 180. Ajá. Los pollitos como estos en 140. Pero todo esto es de luz, todo, 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 es muy suave la textura y es de luz. Ok, venga. Ok, venga. Y los guantes, ¿no? Y los guantes, ¿no? Este, por ejemplo, está en 60 y trae 12 pares. Ok. Ahora le digo. Los de allá arriba están en 10 pesos. 10 pesitos cualquiera, va. Los de arriba son herramientas. Ajá. Traen lo que es desarmadores, pinzas, scooter. Ah, estas de ahí están entre 40, este, 45 y el que está hacia arriba en 50. En 50, ok. Las pinzas de corte en 25. Ok. Y también estamos viendo ahí, por ejemplo, un juego de desarmadores en 15 pesitos. Mira esto. Ajá. Sí. Esas son de 40 pesos la blanca. Ajá. Dependiendo los metros. Me parece que esa es de 3.5. Ahora le va. Entonces ahí ya puede que sea un poco más cara o más barata, ¿no? Sí. Dependiendo el tamaño. ¿Y las anaranjadas son del mismo precio? Sí, es del mismo precio, ajá. También igual dependiendo los metros. Los metros. Los metros. Y por ejemplo, mira, tenemos los focos. ¿También tenemos precios de esos? Ay, no lo sé. Ok. Tenemos pendiente este precio porque hay mucha mercancía que están como implementando, ¿no? Ok, ¿esto ya está en el catálogo o va a estar ya en el catálogo? Apenas lo vamos a agregar al catálogo. Ok, entonces esperen ahí ya los precios. Pero mira, ya están acá los de las carnitas. También están los motores para el... El 65, el dispensador. El dispensador, ok. Las lamparitas también. 65, esa es una lámpara recargable. 65 también. Y lo que es para los celulares, ¿no? Ajá. Para los cargadores. Ajá. Todo esto es para, por ejemplo, para el carro. También tenemos acá el sintonizador de Bluetooth. Ajá, por medio del radio. Tenemos audífonos en precios. ¿Tenemos precios de esto, por ejemplo, del encendedor? Eh, hay en 50, 25. Ah, cierto, 50, 25, sí, correcto. 60, 55. Exactamente. Perdón, no me había dado cuenta. Miren, sale. Y eso que estoy aquí casi me coma el precio. Estos son de 20 pesitos. Los audífonos no les damos precio. 15 pesitos. Este da igual 50. Estos son este tiras de LED, ¿no? Eh, sí. Este está en 100. Y este de aquí está en 85. Ok. Este es flexible. Este es este neón, ¿no? Me parece algo que se llama. Esta es súper chida. La neta es que yo los he ocupado. Y sí salen muy, muy buenas. Mira, por ejemplo, este es 85. También están estas figuritas que también están mucho de moda. Hay de, son soportes, perdón, este, de teléfono. Están en 40 pesitos. Ok. Mira, también si tú quieres algo novedoso, pues están los sanguinarios. También es un soporte de teléfono. ¿Este en qué precio está? Este estaba en 35, pero ya se acabó. Es que este traía aroma. Ah, ok, ok. Este terminó bien. Ok, se agotó, va. Y pues mira, continuando con todo este tipo de artículos, también vas a poder encontrar el diurex en 30 pesitos. Lo que es la cinta de aislar en 36 pesitos. Traen 10 piezas estas. ¿Y el diurex cuántas piezas trae? 8. 8 piecitas. Ya me estoy trabando ahí. El encendedor en 120. El portarretrato en 25. También están los vasos para lo que es este, congelar o mantener la vida fría. Este está a 170. 70 pesitos. ¿Cómo fueron el boom? Hace que un año, dos años, ¿no? La verdad. Y mira, por ejemplo, también continuamos con lo que son las luces de bicicleta. ¿Eso tenemos precio? 50. 50 pesitos. ¿Estos qué son, amiga? Son este como protectores para el cargador. Ah, ok, ok, ok. Vale para los airpots también. Ah, vale, va para los audífonos. ¿Y tenemos precio? Eh, sí. Estos están en 55. 55 pesos. Va. Y mira, de este lado, si tú te estás preguntando, ¿dechante hay cargadores? Sí, hay muchísimos cargadores. También los precios como que van variando. Ah, ok. 35 cualquiera. Esos en 35. 35 como estos. Y mira, de aquel lado estamos viendo audífonos. Hay variedad de audífonos, ¿sale? También de este lado todo esto es audífono. Ahí los precios también van a ir variando. Audífonos, ¿desde qué precios podemos encontrar? Ahí hay de 75, de 110. Ok. O sea, hay precios variados, ¿sale? Mira, si tú quieres tener más información de lo que son los precios de los audífonos, te invito a que vayas al catálogo. Lo vas a poder obtener ahí el número que está apareciendo desde el inicio del video. De este lado están todos los cables, ¿sale? Hay V8, hay para iPhone. Por decir, aquí, mira, tenemos desde 25 pesitos estos que son cargadores también. De este tenemos precio. 25 también. Este también es de 25. Este de aquí. Ok, 25 pesitos. Mira, por ejemplo, este 35. Este es cargador con cable. De ese lado también estamos viendo, pues, los cables, ¿sale? Estamos viendo un costo de 25 pesos o 45. No alcanzo a ver ahora. No, 25. 25 pesitos, ¿sale? Arriba, que es el cargador, está en 45. ¿Sale? Y ese ya trae entrada AC y entrada USB. O sea, las dos entradas en uno, ¿sale? También estamos viendo la cinta doble cara. ¿En cuánto tienes la cinta? En 15. 15 pesitos. Y, pues, bueno, hay mucha variedad. Continuamos de este lado, ¿no? ¿Qué onda? Todo esto son uñas para niñas. Ajá. Y, por ejemplo, la mayoría, bueno, más bien todas traen 12 piezas. ¿Ahora le va? Ajá. Ya nada más cambiaría el modelo. Y los precios, pues, solamente son los exhibidos. Mira, por ejemplo, 48, 60, nuevamente 48. También van cambiando los modelos y las figuritas que traen en cada unita. 54 pesitos. De estas, de 48 pesitos también. Ahora también esto está en 54. Son ligas para el cabello. Exacto, para que no se vayan todas greñidas ahí a la escuela. No, no es cierto, es broma. Y de este lado, 50 pesitos también. Lo que es este, la liga y es el tubo, ¿sale? De este lado tenemos, ¿precio es lo mismo? Es de mamila. Esta tiene un costo de 48 la docena. 48 la docena. El cotonete que ya te enseñé. Y ahora sí, vamos a continuar. Aguántenme el corte, déjenme algo de ladito. Vamos a continuar con todo lo de aquí abajo, que todavía falta bastante. ¿Qué onda con esto, amiga? Están las tracatracas. Este es el tamaño grande. Este tiene un costo de 18. Y este tiene un costo de 15 pesos, viene siendo la chica. Para que se curtan ahí los huesitos de la mano. Por ejemplo, estos legos de aquí. Ajá. Estos vienen así ya armados de cuatro piezas. Ok. Nada más que así armados, pues, tienen... Bueno, este, ocupan mucho espacio. Entonces, los tenemos de esta manera. Y así te vale en 72.4, que te queda 18 pesos cada Lego. Órale. Están bien chidos, eh. La verdad que sí te entretienes. Yo ya los he armado. Tenemos los cepillos. Por ejemplo, estos son con luz. Estos tienen un costo de 25 pesos. Órale. Tenemos el peine, así. Estos tienen un costo de 6 pesos. Me parece que hay dos modelos. Ajá. Tenemos la cantinflora en 15 pesos. Órale. Las donas nudos en 36. Ajá. La dona de ahí igual está en 36.12. 36. Y la dona de adema está en 42. 42 pesitos la dona de adema. También tenemos el cepillito. ¿En cuánto? 10 pesos. 10 pesos. Este trae espejo por la parte de atrás. Ah, cierto. Aquí se alcanza a percibir, miren. Dale. Este de aquí. En 20 pesos. 20 pesitos. Es un poquito más grande, más cómodo también para agarrarlo. Y este lo de ahí es más grande. Este en 25. 25 pesitos. Va que va. Le damos por ahí abajito. Vénganse por acá. Tenemos por acá. Este son blister de pistolitas en 15. Este es de dardos en 6.50. 6.50. Esta la tenemos en 14 pesos. Tenemos el trompo cobra en 13 pesos. 13 pesitos. Son transformers. Carritos transformers. 65.20. Y tenemos este de 110 y trae 32 piezas. 32 piezas. Perdón, ahí se movió un poquito la cámara, pero estaba yo pasando por una zona turbulenta. Las raquetas económicas a 7. Viene el par. El arco está a 4.50. Esta es una cuerda y trae contado. Van contando las vueltas. Esta tiene un costo de 15 pesos. Oye, está chido ese. Tenemos el sello de 20 pesos. El blister, pandero y guitarra en 18. Tenemos los celulares. Estos son 2 por 24. Miren, así vienen. Sí, correcto. Todas las alcancías de metal. Todas en 15 pesos. 15 pesitos y obviamente los modelos también van cambiando. Estos son como más estilo kawaii. Mira, están las redondas. Están estas con la figura del perrito, la silueta. Estas que son como entre también perritos, ¿no? Y ranitas. Y esta es una ovalada. Una ovaladita, venga. Este es un piano musical. Tiene un costo de 20 pesos. 20 pesitos. Son relojes de personajes en 15 pesos. Ajá. Y esta también ocupa pilas para el sonido. Tiene un costo de 22. 22, ok. Tenemos las pistolas de balín. Esta está en 20 pesos. 20 pesitos. Esta está en 35. Esta lanza dardos y lanza balines. Órale. Esta igual es de balín, pero esta nota de cargador. Se le van poniendo aquí los balines. Y ya para qué. Se lo va cargando. Empiecen a... Esta igual es la misma. Se le abre aquí y van poniendo aquí los balines. Esta tiene un costo de 38. 38 pesitos, ok. Tenemos las ligas, así. Estas tienen un costo de 36 con 12. Y la mini tiene un costo de 10 pesos con 12. 10 pesos con 12, va. Ok, venga. Y de ahí nos brincamos a este lado. Va. Aquí, ¿qué tenemos, amiga? En la parte de aquí tenemos... Estos son mordelones. Mordelones. Son 5 modelos diferentes y estas tienen un costo de 50 pesos. Órale. Tenemos las víboras. Son largas. Estas tienen un costo de 80 con 5. Mis vecinas. Tenemos estas que son de plástico duro. Tienen un costo de 18. Ajá. Estas, miren, un metro 20. Tienen un costo de 50. Vale. Tenemos... Estas son varias lagartitas como de plástico duro, miren. Así. Estas tienen un costo de 65 con 12. Ok. Tenemos las maquetitas así de dinosaurios. Estas tienen un costo de 20 pesos. Órale, 20 pesitos, va. Tenemos el kit de zapatillas en 10 pesos. Vale, para las Barbies. Para las Barbies. Tenemos estas para hacer pulseras en 10 pesos. Este es un cosmético chiquito en 6 pesos. Ajá. El cosmético que sigue tiene un costo de 12 pesos. Sale. El cuadrado también tiene un costo de 12 pesos. Ajá. Y el que sigue tiene un costo de... Este tiene un costo de 9 pesos, pero es más chiquito. Ok, ok. Y este tiene un costo de 12 pesos. Todos estos cosméticos son de puro brillo. No pintan. Ah, ok, ok, ok. Como para niñas. Tenemos estas burbujas. Tienen un costo de 15 pesos y todas traen 3 piezas. Hay diferentes modelos, miren. Ok, cierto. 15 pesos, 3 piezas. Sale. Tenemos... Esta es una bolsita que es un monedero. Este tiene un costo de 30 pesos. Son las de silicona. Es de silicona. Tenemos los binoculares. Ajá. Tenemos este que es de mejor calidad. Este en 14 pesos. Estos son más económicos. Tiene un costo de 5 pesos. Órale. Este tiene un costo de 6 pesos. 6 pesitos. Este de aquí tiene un costo de 12 pesos. Pero ya incluye brújula. Ajá. Ok. Este también incluye brújula, pero este tiene un costo de 8 pesos. 8 pesitos. Todo esto es binocular. El de caja. Este viene un poco más reforzado. Este tiene un costo de 15 pesos. Es el que venden en el zoológico, ¿no? Sí. Tenemos los heladitos de broma. Este tiene un costo de 7 pesos. Y el chiquito tiene un costo de 5 pesos. Órale. Este es el impermeable. Ah, ok, ok. Este tiene un costo de 18 pesos. 18 pesitos. Tenemos el pollito chillón. Como este. Está en 8 pesos. 8 pesitos, va. Tenemos el pollito de cuerda. Le das cuerda y brinca. Igual está en 8 pesos. Ajá. Tenemos el dinosaurio en 12. Órale. Ajá. Tenemos la mamila mágica en 15 pesos. Para las muñeconas. Y estas son las pelotas que les había enseñado, las de piquitos. Ah, ok, ok, ok. Va. Así vienen. Te refuerzo el precio. 48, perdón, ahí. Ajá. Es una hélice. Esta está en 4.50 y esta está en 6. Órale, va. Tenemos la cuerda como esta en 8 pesos. Sale, 8 pesos. Sale. Esta es una cuerda Disney. Ajá. Esta de aquí y esta tiene un costo de 10 pesos. 10 pesitos. Vienen igual varios modelos. Vale. Tenemos el pizarrón como este. En 6. Este está en 4 pesos, perdón. Y este está en 6 pesos. 6 pesitos, ok. Vámonos del otro lado, amigos. Vénganse. Y tengo todo esto que son de este. Espadas. Órale. Aparte es el sonido del personaje que trae, ¿no? Este es de Thundercats. Tiene un costo de 40 pesos. Órale, ajá. Este de aquí es de la Frozen. Está bien chido. 45 pesos. Tenemos otro de dinosaurio. Ajá. Este es un dinosaurio robot, miren. Ah, ok. Como transforma y toda la onda. Este es de la Kitty. Ok, de la diabólica. Ajá. Ahí presente siempre. Tenemos este de Dino. Ajá. Ah, perro. Órale, va, va, va. Este es un Dino pirata y este es de el Hombre Araña. Hombre Araña. Olé. Ah, cierto. Hoy están bien chidas, ¿eh? Cuéntamelo todo, ¿qué tenemos aquí? Eh, son pistolas de burbujas. Ajá. Está 32 el par. Dale. Esta es de pilas, es automática, está en 40. Ajá. Es con luz. Dale. Estas son de fricción solamente, están en 20 pesos. La de Piconio. Y estas de animalitos están en 15 pesos. Vale, 15 barros. Tenemos el juego de agua, 18 pesos. Ok. Una cuerda que es de, una moto que es de cuerda, le jalas aquí y avanza. Una cuerda que es de moto, dice la compañera. Es así, ¿verdad? Este, una burbuja de 8 aros. Sale. Esta, colocas aquí el líquido y saca bastantes burbujas. Órale, va. Tenemos los juegos de agua en 11 pesos, como este en 11, como este de Dino en 10. Vale. Este es un carrito, es de fricción y este le aprietas en la parte de aquí y abre esto para sacar al otro carrito chiquito. Vale. Estas tienen un costo de 45. Vale. Esta igual es una pistola de burbuja en 25. 25 pesos. Tenemos pistolas de agua, miren. Esta es grande, está en 25. Vale. La de carro en 22. Ajá. La super está igual en 25. Ok. Tenemos esta de Mickey Mouse y Mimi en 35. La de Delfín en 22. Ajá. Esta que trae dos delfines, igual en 22. Ajá. Esta en 22. Ok. Esta es mediana en 11 pesos. Sale. Tenemos estas dos por 9 pesos. Ajá. Esta es una sola pieza en 8. Sale. Y esta Minnie en 5 pesos. Vale. Hay de todos los precios, sale. Tenemos este juego de 5 superhéroes en 12 pesos. Ajá. Son tres superhéroes por 30 pesos. Ok. Y son dos superhéroes por 18 pesos. 18 pesitos. Órale. Esta es un blister, es una pistola que lanza el trompo y lanza las hélices por 18 pesos. 18 pesitos. Ok. Estas son tres motos de fricción por 18 pesos. Ajá. Este viene así, 20 pesos, son dos carritos y el muñeco. Vale. Este es un trompo, es luz y lanza las hélices por 15 pesos. Órale va, parecido al Blade, ¿no? Esta es una patineta de luz y proyector, 25 las tres piezas. Vale. Esta es una pistola de bolas. Ajá. Esta tiene un costo de 10 pesos. 10 pesitos. Esta es una pistola de broma, tiene un costo de 12 pesos. Dale. Esta es una espalda que se le saca la funda, tiene un costo de 7 pesos. Ajá. Estos son unos ardífonos, este es el más económico, está en 60 y trae 12 piezas de este. Dale. Tenemos las manitas pegajosas, son cuatro piezas por 24 pesos, son cuatro colores diferentes. Órale, ajá. Esta es la grande o esta es la chica, que son cuatro colores diferentes por 20 pesos. Vale, la clásica. Y tenemos la flauta, esta tiene un costo de 6 pesos. 6 pesitos, órale, va, ¿qué va? Por acá tengo otras espadas, miren. Eso es lo que estaba yo viendo. 30. Ajá. Esta está en 45. Esta es la katana, se saca de la funda, esta tiene un costo de 35. Órale. Este, la espada de pop it pirata en 45. Órale. Estas igual, es luz, sonido y láser en 30 pesos. 30 pesitos. Tenemos la bomba para globos en 12 pesos. 12 pesitos. El láser, 3 en 1, en 100 pesos. Vale. Tenemos las resorteras en 36 pesos la docena. Sale. Tenemos los cepillos dentales para adulto en 36 con 12. Sale. Tenemos las cintas para las llaves en 20 pesos. Para que no las perdamos. Esta es una cuerda. ¿Son cuerdas? Esta está en 30 y trae 10 piezas. Vale. Ajá. Esta es una zonaja. Estas tienen un costo de 55 y trae 10 piezas. Vale, 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 vale. Tenemos la planilla de pegamento. Sale. En 20 pesos. Ok. Y globos con luz. Estas están en 15 pesos, 6 piezas. 15 pesitos. Déjame aquí enseñárselos. Ahí están. Perfecto. De este lado más pistolitas, ¿no? Ajá. Esta es de hidrogel. Tiene un costo de 45 la glory. Ok. ¿Y estas son las matamoscos? Ajá. Son raquetas eléctricas. Estas son recargables y tienen un costo de 55 pesos. 55 pesos. Esta también es lo mismo, ¿no? Ajá. Nada más cambia la presentación. Órale, va. Ah, y tenemos también, ¿qué superhéroes? Esos son legos. Órale, va. Esos son 6 modelos diferentes de Lego por 140. Ok. Tenemos esos que son de la Liga de la Justicia y el de Dragon Ball. Igual son 6 modelos diferentes. El de Dragon también viene muy padre. Exactamente, amigos. La verdad es que te estoy haciendo aquí el zoom para que veas todos los modelos que hay disponibles. ¿Y nos refuerzas el precio? 140 con 6. 140 con 6. Y mira, estos todos son los de Dragon, así como lo comentan. Mirna, ya está Picor, ahí está Goku. Ahí están todos los personajes que estás buscando. Y de ese lado vas a encontrar más artículos. ¿Qué onda con estos? Estos son unos carritos de Mario como de fricción. Este está en 100 pesos, trae 4 piezas. 4 piezas. 4 modelos diferentes. Sale, vale. ¿Qué más tenemos, amiga? Y por acá tenemos lo que son chillones. También vendemos todo esto. Por ejemplo, estos son perros de Paw Patrol. Ajá. Del personaje de Paw Patrol. Está en 25 y trae 3 piezas. El chillón está en 45, ¿no? Ajá. En 45 pesos. Ok. Tenemos los unicornios como estos en 25. Sale, vale. A ver, aquí. Ok. Ese de ahí son dinosaurios. Igual tiene un costo de 25 pesos. 25. Este morralito trae 10 piezas y cuesta 30 pesos. Ok. Todo el morral. Ajá. Los perritos, ¿no? Estos son perros chillones en 30 pesos. ¿Ese de acá es conejo? Ajá, sus conejitos. Igual son 10 piezas por 18 pesos. 18 pesitos, ok. Tenemos el pollo. El pollo famoso de TikTok. Ajá. Y este es el mediano en 18 y el grande en 25. El grande está ahí arriba en 25. Estos ya te los enseñamos. ¿Y algo que se nos esté pasando, amiga? No, sería todo. Sería todo. También manejamos todo lo que es planillas, pero esta está en la parte de ahí arribita. Ajá. Igual son varios modelos los que tenemos. Ok, ok. Hay bastantes artículos. Por ejemplo, en la parte de arriba también hay acuarelas. Hay algunos otros artículos que están faltando. Sale, mira, por ejemplo, acá están más superhéroes, están los huevitos. Ese es tiro al blanco, ¿no? Ajá. Ese trae una pieza para que se pueda atorar a lo que es la puerta. Ok. En costo de 25 pesos. 25 pesos el tiro al blanco. Amigos, yo te invito a que vengas aquí a lo que es Juguetería Guz y Gris. Ya sabes que estamos ubicados aquí en la nave naranja del Mercado de San Ciprián. El mercado, perdón, el metro más cercano es el Metro Candelaria. Ajá. Y el metro Candelaria. Sí, pero sería de la línea 4 o la línea 2. Que es la rosa o la verde agua, ¿no? La que va para Santanita. Ajá. Santanita Marín Carrera. Bueno, es este Candelaria. También si tú andas por la zona de la Merced, te queda muy cerca. También te queda muy cerca de lo que es la zona del centro, circunvalación. O sea, hay bastantes formas de llegar ahí en vies a toda la República por paqueterías o por los camiones, ¿no? ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues que me vengan a visitar, yo aquí los espero. Y bien, amigos, pues vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Juguetería Guz y Gris. La verdad, amigos, es que hay muchísima novedad. Cada que vengo, la verdad es que quedo bastante sorprendido y muy contento porque hay muchos, muchos artículos. Aquí vas a poder venir a surtirte, pero sí cañón. Recuerda que los envíos son a toda la República. También hay envíos por los camiones. Los envíos son totalmente seguros. La verdad es que si quieres un proveedor con todo este tipo de artículos, aquí tienes a Novedades Guz y Gris, Juguetería Guz y Gris, que siempre están a la vanguardia mostrándote y ofreciéndote todo lo que está en moda y tendencia. Compártanlo bien, suscribirse, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.